Transmedia Noticias El barrio más colorido de La Paz se quedó solo debido a la pandemia. El nuevo coronavirus alejó a los turistas de las calles de Choyuma y sus habitantes indígenas bolivianos Aymara se quedaron a medias con un proyecto de montar un circuito turístico para obtener mayores ingresos económicos. En ese lapso que ha habido el coronavirus, se han perdido, ya no han venido a visitar, ya como han empezado a cuidarse y todo eso. Seis meses hemos estado así abandonados, ya por lo menos ahora ya sube la gente, ya bien, nuevamente están volviendo a subir. Los vecinos de Choyuma consiguieron en 2019 fondos estatales para reparar sus calles y sus destartaladas casas de adobe y ladrillo. Artistas locales pintaron las 140 viviendas con tonos pastel, figuras andinas, murales y grafitis, convirtiendo el barrio en el macromural más grande de Bolivia. El proyecto se convirtió además en finalista de la séptima Bienal Iberoamericana de Diseño de España 2020. Y los murales se concentran 100% en reivindicar la historia del barrio. Todos los murales que ustedes han visto relatan a las personas que viven en el barrio, ya sean costureros, ya sean cocineros, vendedores, quieren relatar su historia. Choyuma destaca entre el resto de barrios de La Paz en los que predomina el ladrillo y el tono ocre. Uno llega a La Paz y siempre es como un espacio frío, de colores muy tierra, pero cuando uno ve cómo se visten las cholitas, cómo en el campo tejen, son siempre colores muy vivos, ¿no? Entonces era sobre todo resaltar lo que ya tenemos que no es tan evidente. Tras la reanudación de vuelos internacionales en Bolivia, los residentes de Choyuma mantienen la esperanza en que los turistas vuelvan pronto a sus calles. Artesanos y costureros quieren volver a vender sus productos para darle mantenimiento a sus casas y conservar el color de su barrio.